Cualquier objeto que vibra es el origen del sonido. Por ejemplo, la piedra que cae en el stand, que produce la oscilación del agua. Pero luego la propia agua se convierte en un medio que transmite, cada punto del agua va transmitiendo esa vibración. Lo mismo sucede con el sonido. Cualquier cuerpo, yo golpeo la mesa, estoy hablando, estoy haciendo vibrar la glotis. Cualquier objeto que vibra, un altavoz, por ejemplo, un motor, cualquier cosa, transmite esa vibración al aire que tiene al lado y ese aire al que tiene al lado y así sucesivamente. El aire no se mueve, pero se va transmitiendo la vibración. Podemos imaginar una fila de personas que está una pegada al lado de la otra de pie y alguien pega un pequeño empujón a la primera. Ese empujón se va transmitiendo a lo largo de todas hasta que llega la última que sería como nuestro tímpano. Las personas no se han movido, pero han transmitido el empujón. Pues con el sonido es exactamente lo mismo. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sonido hablamos de una percepción también de los seres humanos, de las personas, y no todas las vibraciones las oímos. Si yo muevo la mano, hago así. Yo no añoro vibración y sin embargo no estoy oyendo un sonido asociado a esta vibración. Y tampoco oiríamos, por ejemplo, la batuta de la directora de una orquesta que estuviera dirigiendo a la orquesta, por suerte. Entonces, hay sonidos que los seres humanos no pueden recibir. Todos los sonidos que están por encima de 20.000 Hz, que son los agudos, agudísimos, esos nosotros no los oímos. Y tampoco oímos los que están por debajo de los 20 Hz. Es decir, que nuestra ventana de audición es esa. Hay animales que sí que pueden oír lo que llamamos ultrasonidos, que están por encima de las que nosotros podemos percibir.